San Pablo recibió el mensaje que estaba predicando directamente de Dios Nuestro Señor. Tuvo una revelación cuando cayó del caballo y vi una luz y le habló Jesús. Y él dice que subió al cielo y todo lo que sabía de su teología de cristología, todo lo que él predicaba no lo aprendió en libros. Fue el Espíritu Santo como a los apóstoles que les inspiró en el Pentecostés y pudieron hablar. Sin embargo, aquí en la primera lectura que tenemos de los hechos de los apóstoles, hay una discusión sobre la circuncisión. Y San Pablo, que tenía a Dios y tenía una inspiración directa por él, no tuvo la seguridad y la confianza en sí para tomar una decisión que es la que era verdadera. Y tuvo que ir a los apóstoles, fue a Jerusalén, que sería lo que es ahora Roma, a preguntar a los apóstoles para estar seguro que estaba predicando lo que Dios quería. Pero si Dios se lo inspiró antes y todo lo que él predicaba venía de Dios, pero Dios estaba en la iglesia, estaba en el Papa, estaba en los apóstoles, en San Pedro, y Jesucristo hablaba a través de ellos. Y ha pasado durante dos mil años, la iglesia nos está hablando. Y aquí en el Evangelio dice Jesús que hay que estar unidos a él. Él es David, nosotros los sarmientos, y que va a poder apodar a aquellos que dan fruto para que den más. ¿Y qué es poder? Pues quitarles esa voluntad egoísta, ese decidir por sí mismos, hacer su religión, y nos purifica con el sufrimiento, con la cruz. La cruz son las tijeras que van cortando todo lo que nos sobra. Y podemos ver en el sarmiento, no solamente a Jesucristo, sino a Jesucristo en la iglesia, en el Papa. Si no estamos unidos a la iglesia, estamos equivocados. Si no estamos unidos al Papa, vamos a cometer errores. El Papa es el vicario de Cristo. Vicario significa puente, es el puente que nos une a Dios. Y tenemos que creer, obedecer, aunque no estemos de acuerdo. Si obedecemos, nunca nos equivocamos. Y si tomamos decisiones por nosotros mismos, sobre todo en cosas de fe, nos vamos a equivocar. Y tenemos que, no solamente obedecer al Papa, a nuestros obispos, a nuestro párroco, tenemos que estar haciendo oración por ellos, y adherirnos, y querer tener la misma manera de pensar. Y ver que Jesucristo, que él dice que él es la vid, nosotros los sarmientos. La vid es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la extensión de cuerpo es su cuerpo espiritual. Y el Papa es Cristo, es la vid. Y Jesucristo quiere que estemos unidos allí para dar fruto. Y muchas veces ahora se está criticando al Papa, porque no es como Juan Pablo II, porque no es como Benedicto. El Papa es el que nos da el Espíritu Santo. Y el Papa que tenemos es el mejor Papa para este tiempo. El mejor Papa para el tiempo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, era él. Y ahora, como está el mundo, como actúa el Papa, tenemos que tener mucha fe y apoyarlo. Jesucristo nunca criticó a su Papa, nunca criticó a sus sacerdotes, y tuvo a algunos muy malos, como Judas. ¿Dónde habló mal de Judas Jesús? Jesús, como lo defendió de los apóstoles. Y así tenemos que hacer. No tenemos derecho a hablar, criticar a los obispos, a nuestro párroco, mucho menos al Papa. Si no estamos de acuerdo, callarnos, rezar, humillarnos y obedecer. Vamos a estar seguros así que daremos fruto, y que el juez es Dios nuestro Señor, y no otro, Jesucristo, el encargado de decirnos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a estar siempre unidos a la vida, como ella estaba, que es Jesucristo, y podemos estar seguros que ella obedeció a Pedro, oró por él, no discutía con él, y lo que él decidía se hacía, porque veía en él a Jesucristo. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a proteger la unidad de la Iglesia, y a imitar esa obediencia y esa humildad que ella tenía. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.